Mi nombre es Elianis Arias, tengo 16 años y soy violinista. Comencé a los 8 años en la Orquesta Sinfónica de Chivacoa. Mi profesora se llamaba Gloria Alvarado, luego la profesora Rosalinda Galíndez y el profesor José Félix Resque, también el profesor Edi Meléndez. Estuve en la orquesta durante 5 años. Primero en la orquesta infantil y luego en la orquesta juvenil. Lamentablemente no pude continuar asistiendo por motivos de transporte, es muy difícil, pero sí sigo practicando. Me encantaría. Bueno, seguiría los estudios de mi instrumento, cosa que me agradaría mucho. Aparte que así no solamente me beneficio yo, me beneficio a muchos otros grupos de mi comunidad que también quieren aprender en mi instrumento. Gracias. 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 Gracias.